Ahora sí, 11 de septiembre, ahora sé que no me conoce, pero la verdad tiene que salir a la luz, a ver, vamos a ver, no sé qué tanta luz hay en este juego, pero... Va para arriba, no me gustan estos juegos, no me gustan estos juegos, por favor, por favor, pulsa F, patear, ok, visión nocturna, ok, 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 veo luz, pulsa el botón izquierdo del cerratón para cerrar, ok, no quiero cerrar ahora, la verdad, a ver, nada por aquí, nada por allá, nada por aquí, controla esto, nada, ay, es el hilo, nada, empieza mal, empieza mal, y parece que no hay nada, parece que no hay nada, seguro no estoy, pero pareciera que no hay nada, a ver, esa puerta, está entreabierta, ahí está, uy, vámonos para adentro, uy, 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 no me gustó para nada eso, uy, no me gusta para nada esto, para nada, es grave, eh, estoy grave, estoy grave, ahora de final en Instagram, uy, algo va a pasar, se está guardando, uy, 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 va para adentro, no me gustan estos juegos, repito, 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 que tiene este, se mueve, nada, no tiene nada, voy rápido porque la versión nocturna es tiempo limitado, que habrá por aquí, nada, nada de nada, uy, a este me lo esperaba un poco, se veía muy vivo, uy, que no podemos pelear, me voy, señor, gracias, gracias, no quiero escucharlo, uy, no se abre la puerta, uy, solo hay un camino, esto no me huele nada, nada bien, ¿qué? Dime que es así, que me perdí, por favor, dime que es todo así, que me perdí al principio, le tenía puesto en español, se suene, no me da confianza a esta persona, no me da confianza, diría que cualquier persona con sotana no me da confianza, pero, ¿qué hay aquí? vamos a activarnos la night feature, ¿qué es esto? eh, unas baterías, bien, me sirve, las baterías siempre sirven, yo no sirvo, yo no puedo jugar esto, voy a hacer dos capítulos y se va a acabar, vamos a darle, voy a jugar como si esto no fuera un juego de terror, creo que esa va a ser la técnica, ¡ay, me cerraron la puerta! ¡ay, me cerraron la puerta! ¡ay, me cerraron la puerta! uy, allá veo a alguien sentado en una silla, no me da buena espina esa persona, no me la da, míralo, ahí está, sentado en una puerta, uy, uy, ¿puedo pasar por aquí? gracias señor uy, uy, ¿se puede entrar aquí? ¿qué pasa si pasa por enfrente de esta gente? no hace nada, no hace nada, no hace nada, son buena gente, son buena gente, vamos a grabarlos un poquito, ya listo, uy, hay uno ahí, no sé si haces uno de ellos o solo un cadáver aquí pirado, pero sea lo que sea, saca, tarjeta para la casa, uy, viene rueditas, bueno señor ruedas, señor ruedas, somos amigos, que amigos ni que nada, y uno lo conozco, ahora si me lo permite proceder a atacarlo, señor ruedas, señor ruedas, señor ruedas, pensé que esto me quería un poquito, señor ruedas, uy, le pegué a señor ruedas, acabo de golpear a alguien en silla de ruedas, no me ponen en internet, por favor, fue supervivencia, ¿de dónde más puede ser la tarjeta de seguridad? para el ascensor a lo mejor, eh, perdón, bien, uy, ¿qué es esto? a ver, a ver, uy, modo anónimo se ha activado, vamos a darle, eh, ¿me está viendo? no, 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 por favor, no, vuelvo a poner el master generador en el sótano, hay alguien ahí, hay alguien ahí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, uy, va pasando, uy, entró, entró, ándate, ándate, se va, bien, se va, se va, todavía está parada en la puerta, ándate, se va, 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 uy, gasté mucha luz aquí, ¿dónde está? ¿dónde estás? vamos a recargar las baterías, uy, mis dudas tengo, uy, ya, 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 activa las dos bocas de baile, y la interrupt principal para reiniciar el generador, qué es esto? uy, uy, qué poca, qué poca, no piensa, me da esto, ya, una bomba, Una bomba de gas activada Y aquí hay algo Bien, una batería Uy, uy, uy Uy, anda alguien Uy, uy, uy Uy, uy, uy Se fue o está esperándome Se va Se va Se va, dime que sí Dime que sí Uy, se fue Uy Vamos a entrar a esta Vamos a presionar Genial o que no, no Uy, uy Uy que no lo vi Uy que no lo vi Se habrá ido Se habrá ido Confío Que me falta Uy 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 Ándate por favor 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 No viene de nuevo Creo que esto fue un sacrificio Me vio, ¿verdad? Me vio, ¿verdad? Me vio, ¿verdad? Sí, está dentro Uy Uy Voto la puerta Uy Uy No 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 hará este Por favor Por favor No No Dime que no viene Viene para acá Viene para acá Viene para acá Escucha algo Yo creo que lo voy a dejar por aquí Yo creo que lo voy a dejar por aquí No 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 No